Bienvenidos, bienvenidas. A continuación os vamos a presentar el contenido, la metodología de la evaluación del posgrado el cual iniciáis. Posgrado en práctica avanzada de enfermería al niño en la comunidad. Este posgrado está ubicado como sede principal en la Fundación URV, en Reus, y en el Campus Cataluña, aquí en Tarragona, que es donde realizaréis la parte práctica, la parte de simulación y de habilidades en los talleres presenciales. La coordinación del mismo está compuesta por Amparo Montoya, María Jiménez y yo misma, y también me gustaría hacer una mención especial a dos personas que han colaborado también en que todo este posgrado y esta formación se pueda llevar a cabo, que son Ana Pedraza, como miembro de la Comisión Nacional de la Enfermería Pediátrica en España, y miembro también vocal de la Sociedad Catalana de Enfermería Pediátrica. Y también María Puy Muniain, directora de cuidados de la Dirección Asistencial de Atención Primaria del Instituto Catalán de la Salud. En este cuadro podéis observar el pool de profesionales docentes que forman parte de este equipo, de este posgrado. Como veis, hay diversidad tanto a nivel de procedencia de provincia, de comunidad autónoma, como también a nivel de centro de trabajo. Tenemos docentes que son procedentes de medicina, de enfermería, psicología, terapia ocupacional, nutricionistas... Es decir, que hemos intentado buscar a aquellos profesionales, y además hemos tenido la gran suerte de que nos han dado respuesta y han querido participar de manera muy grata, a aquellos profesionales expertos en su tema, profesionales que son referentes tanto a nivel nacional, europeo, incluso a nivel internacional. Dichos docentes también proceden y forman parte de las asociaciones pediátricas más tanto conocidas como de prestigio de nuestro país, a nivel de enfermería pediátrica y a nivel también de medicina. Todos aquellos profesionales relacionados en el mundo de la salud que tienen que ver con el cuidado del niño, tanto con problemas de salud como el niño sano. El contenido de este posgrado se va a llevar a cabo mediante siete módulos principales. Seis de ellos son de contenido y uno es de prácticas. Dentro de cada módulo vamos a trabajar mediante clases virtuales, mediante prácticas de simulación y mediante prácticas clínicas. Las clases virtuales están compuestas por los diferentes temas correspondientes a cada módulo. Cada tema tiene una apertura semanal, es decir, que cada semana se va a abrir y vais a poder trabajar un tema diferente. Cada tema contiene material, que es el contenido que tenéis que leer y que tenéis que trabajar. Se va a realizar una videoconferencia a tiempo real, pero también diferido. Quiere decir que os podéis conectar a tiempo real, verla a la vez que el profesor la realiza y también realizar un feedback de pregunta y respuesta o la podéis ver a diferido. Es decir, esa videoconferencia va a quedar grabada, va a quedar registrada y va a quedar colgada en el Moodle. De manera que podréis visualizar tantas veces cuando necesitéis, tanto si la habéis visto en tiempo real como si la habéis visto a posteriori. La manera de hacer el feedback a posteriori sería mediante un email directamente al profesor o mediante el foro que también tenemos abierto en el tema correspondiente. Además, también comentaros que esas videoconferencias están planificadas de manera que se lleven a cabo todos los martes en la franja horaria de 6 a 18 horas, según lo que ha acordado con el docente. Cada tema también, además del material y la videoconferencia, tiene un cuestionario de autoaprendizaje que podéis realizar vosotros desde vuestra casa en el momento que deseéis y una actividad a entregar, no todos los temas, esto es importante. Cuando abráis cada módulo, habrá un cronograma correspondiente a los temas de ese módulo y ahí se especifica qué tema tiene actividad y cuál no. También comentaros que, además de la clase virtual, como he dicho, están los talleres, ahí vamos a hacer simulación, vamos a hacer soporte vital inmediato pediátrico o avanzado en función de lo que os hayáis matriculado. Y las prácticas clínicas. Respecto a los módulos, comentaros los siete módulos de los que se compone este posgrado. El primer módulo es el módulo de protocolo de actividades preventivas y promoción de la salud en la edad pediátrica. El segundo, lactancia materna, alimentación y eliminación en la infancia y la adolescencia. El tercero, desarrollo del niño y del adolescente. Cuarto, enfermería escolar, salud mental en la infancia y la adolescencia. Quinto, atención de enfermería al niño en situaciones especiales. Por último, a nivel de contenido, el módulo de ética y legislación en la infancia y en la adolescencia. Y para terminar, el módulo de prácticas clínicas y también prácticas de simulación. Respecto al horario, comentaros que la parte de talleres de simulación, excepto el curso de soporte vital inmediato avanzado, que tiene unos días concretos de realización en horario, que os diremos más adelante, pero sí que os avanzo, que será en el primer cuatrimestre del 2019, el resto de simulaciones prácticas que trabajaréis aquí mediante taller en Campus Cataluña, se realizarán el último viernes de cada mes. Lo podéis visualizar también abriendo el link que tenéis desde la fundación, en el cual aparece el calendario con todos los viernes marcados en los cuales hay taller presencial. ¿Qué vamos a realizar? Pues realizaremos simulaciones referidas a atención primaria en la consulta de atención primaria. Realizaremos también dentro de esas 50 horas los cursos de SBIP o SBAP y también la atención de enfermería escolar y la atención de enfermería en salud mental. Probablemente también tengamos la oportunidad de visitar alguna escuela. Respecto a las prácticas clínicas, deciros que las podréis realizar entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019. Es decir, que en función de vuestras planillas también de trabajo, tenéis que realizar 30 horas en centros de salud de atención primaria relacionados con el campo de estudio de este posgrado, que también habrán los tutorías de prácticas clínicas y que se van a realizar de manera más o menos como ya habéis ido realizando en el resto de formaciones, tanto de grado como de posgrado. Y a modo de ejemplo, de cronograma, ya os he adelantado antes de que cada módulo va a tener un cronograma específico, pero a modo de ejemplo os avanzamos el cronograma correspondiente al módulo 1, que sería este que podéis visualizar. De este deciros que el módulo 1 se compone de cuatro temas principales, que estos cuatro temas se van a ir trabajando de manera semanal, es decir, que a partir del viernes día 9 vais a poder visualizar y vais a tener ya abierto el primer tema, la siguiente semana abriremos el tema 2, la siguiente el tema 3 y la siguiente el tema 4, de manera que lo aconsejable es que cada semana vayáis trabajando el contenido de cada tema, pero también es posible pues cada uno que se organice a su manera y poder trabajar los módulos en función de pues el calendario, la planificación familiar de cada uno y laboral. Pero sí que es cierto que hay unas videoconferencias que como he comentado antes se pueden realizar a tiempo real, que si las queréis seguir a tiempo real tenéis que seguir este cronograma, es decir, que se realizan los martes y en este horario, aquí están especificados los días y el horario en el cual se realizará. ¿Que no te puedes conectar porque en ese momento no has acabado de trabajar o por lo que sea no te puedes conectar a tiempo real? Pues como he dicho antes las tendréis grabadas y las podréis visualizar siempre que queráis en modo ya pues tipo vídeo, le dais al play y las podréis visualizar. Bien, y por último comentaros que en la cuarta semana, que sería a finales de mes, el día concretamente 30 de noviembre tenéis una sesión presencial que corresponde al taller de habilidades prácticas en el cual realizaremos y trabajaremos todo aquel contenido que se ha trabajado anteriormente en el módulo de manera virtual. Y que hay dos actividades que son estas de aquí correspondientes al tema 3 y al tema 4 que tienen un peso en la nota del 50% cada una de ellas, de este módulo concretamente, que tendréis que entregar el lunes día 10 de diciembre. Por lo tanto, a modo resumen, el plan de trabajo de todo el posgrado lo vamos a basar en clases virtuales, prácticas en centros de salud y prácticas de simulación o talleres presenciales. Respecto a la evaluación, comentaros que se va a realizar una prueba objetiva que tiene un peso en la nota de un 40%. Esta prueba objetiva vamos a dar la oportunidad de realizarla en dos veces, de manera que tenemos un primer parcial donde se va a poder eliminar contenido y un segundo parcial a final. Es decir, el primer parcial se realizará en el primer cuatrimestre de 2019, el segundo se realizará en junio de 2019, de manera que podáis obtener una certificación del posgrado a primeros de julio. También comentaros que los cuestionarios de autoaprendizaje que iréis haciendo tras finalizar cada tema tienen un peso en la nota de un 15% global. Las actividades de conocimientos que ya habéis visto que unos temas tienen y otros no, tampoco hay que agobiarse, tampoco serán tantas y son además actividades sencillas. La idea y el objetivo es que vayáis aprendiendo a medida que vayáis haciendo diferentes metodologías de aprendizaje. Y estas, todas ellas, tienen un peso en la nota de un 20%. Y por último, las prácticas de simulación y las prácticas clínicas tienen un peso en la nota de un 25%. Respecto a lo que es la acreditación de SBIP o SBAP, es una acreditación independiente y también, lógicamente, tiene una evaluación independiente. Como ya sabéis algunos de vosotros que habéis trabajado en otras formaciones, el curso de SBIP, el curso de SBAP, se coordina y se realiza dentro del posgrado, pero lo realizan los profesionales de la Sociedad Catalana de Pediatría y del Grupo Español de Resucitación. Por lo tanto, tendréis una certificación extra, que será, una, el título de posgrado, y dos, el certificado como persona que haya pasado la acreditación, o que obtienes la acreditación en SBIP o en SBAP, según os hayáis matriculado. También comentaros, los alumnos que os hayáis matriculado solo en la inmediata, tenéis la opción, porque a nivel de cronograma se va a hacer primero la SBIP y posteriormente la SBAP, también tendréis la opción de matricularos de manera independiente solo en el curso de la SBAP, de manera que podéis salir de esta formación con el título de posgrado, con el título de SBIP y con el título de SBAP. Y ya por último, solo deciros qué pensáis, si nos tenéis que decir algo, si creéis que podéis aportar alguna mejora, si pensáis que podemos trabajar algún tema de los que no hayamos hablado y podamos mejorar, o simplemente decirnos qué opináis al respecto. Cualquier duda que tengáis, siempre podéis acceder a nosotros mediante el foro que hay correspondiente a cada módulo. En este caso, estaréis viendo esta presentación mediante el módulo 1, por lo tanto, podéis acceder al foro del módulo 1 y comentar con nosotros todo aquello que necesitéis. Espero que estéis muy ilusionadas, que me consta que sí, en iniciar este posgrado y sin más, deciros que vamos a empezar.